...sobras. Esta es una cosa espantosa, chicos. Sí, sí, sí. Dijiste que durante la grabación de una publicidad besaste en serio al actor. Que no sabés besar en ficción. ¿Con qué famoso argentino te gustaría confundirte en una escena romántica? ¡Uh! Sí, es verdad que besé. ¿A quién fue? Me tocó con varios igual, eh. Tuve suerte. Aparte, a veces, en esa época hacíamos casting de publicidad. Y nos tocaban... ¿Capaban? Por ahí te tocaba hacer como, ah, sé, como que son novios, como que son pareja. Y en el caso... ¿Te lo chapabas? Sí. ¿Y a quién chapaste este que me están diciendo acá que te chapaste de verdad? Ay, pero usted que no... No era conocido. No era conocido, pero... Pero vos no sabías que había... No, para, no conocí. Me escuchaste de esta. Lo conocí del gimnasio. El flaco medio que me encaraba en el gimnasio. Viste que el gimnasio opera como un lugar medio de levante. Y cuando llego al momento de tener que grabar, me dicen, bueno, es con él con el que tenés que... Justo era el del gimnasio. Justo era el del gimnasio. Y el flaco me mira y me dice... ¡Hola! ¿Qué digo? Y yo tenía novio. Y bueno, es como que... Es como una infidelidad, pero no lo es. Descubierta. Claro, claro. Está permitida. Porque, a ver, estoy trabajando. Trabajo actuando. No te pueden decir nada. ¿Qué te pueden decir? Me estás cortando el trabajo. Lo siento. Es lo que hay. Somos actores, queremos trabajar. Es brava esta, ¿eh? Somos actores, queremos trabajar. ¿Con qué famoso querrías tener una escena confundida? Ay, con Leonardo Sbaraglia. Ya, lo que elijo un actor, elijo uno muy bueno. A muchos les pasa con Leonardo. Traigámoslo. ¿Eh? Traigámoslo. Traigámoslo un día. La volvemos a invitar acá bien. La volvemos a invitar acá bien. Gracias. Gracias. Gracias.